El pisito, mamá tula, bienvenido a Mr. Massa, todo sobre mi madre, la niña de tus ojos, el cine español está plagado de éxitos, pero si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? Viva el Festival de Málaga y viva en Málaga por todo lo que apoya a la ciudad al festival y toda la gente que forma parte de él es una gente que ama profundamente el cine. Para mí es muy especial, presenté mi primera película allí y luego he presentado varias películas y algunas tan especiales como Kamikaze o Entre Esquelas, que fue mi primera película, y este año voy con dos a sexo oficial, o sea que es muy contento y sí, que importante es el Festival de Málaga. Qué importante y qué divertido, o sea, me encanta que aúna esas dos cosas, que es un festival importante para el cine de nuestro país y que además sea de una forma relajada, divertida, sureña, siempre apetece ir a Málaga. Además este año cumple 19 años el festival, es un festival muy especial, por muchas razones, los malagueños son realmente gente que te recibe con cariño, siempre que he ido, que he ido ya muchísimas veces, yo creo que este debe ser la octava o la novena vez que voy, me he sentido muy cómoda y muy bien. Es la gran fiesta del cine español, es un evento como que empieza otra vez la temporada de las nuevas películas, la nueva hornada. Año tras año se está convirtiendo en uno de los más, no sé si más importantes, que creo que también, pero uno de los que más suenan. El cine español está repleto de éxitos, tú si te tuvieras que quedar con alguno, alguna película que te haya marcado. Esto es como cuando preguntaron en clase un trabajo sobre la historia que eligieramos tema y un alumno de nuestra clase eligió, la historia universal, así lo titulo, y presentó un trabajo de 10 folios, pues yo te voy a hacer lo mismo yo, del cine español. Cualquiera de Berlanga, cualquier guión de Azcona, Almodóvar, Buñuel... Truman fue una película que me tocó el corazón y que me emocionó mucho, pero también me pasó con la novia, creo que el trabajo que hace Inma es hermoso. También hay una película que probablemente me ha marcado, que es El hijo de la novia. Es una película que el día que la fui a ver al cine, salí del cine, volví a entrar, llamé a mi mujer y volví a entrar, la vi tres veces. Pues yo te diría siempre, amanece que no es poco, los lunes al sol y días de fútbol. Soy así. A lo mejor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Julieta. Ya la has visto, ¿no? Julieta es... es increíble, película. Es una maravilla, Julieta, la he visto, es algo muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados de Almodóvar, porque mucho más seca, mucho... muy drama, una peli que te pasas pensando en ella. Ahora que llevo tantas horas hablando de Julieta, porque la estrenamos pasado mañana, me he acordado mucho de qué he hecho yo para merecer esto. Y de todo sobre mi madre, pero esa me pilló más mayor, ¿no? Recuerdo que siendo más joven, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Me angustió sobremanera y se me quedaron las imágenes tatuadas. Creo que tenemos una muy buena cosecha de cineastas en nuestro país. Sobre todo uno lo nota cuando sale fuera. El amor que tienen hacia nuestro cine. Acabo de venir de Francia y, bueno, es que allí es otro mundo el cine. Más o menos te he hecho un recorrido breve y escueto en 10 folios de la historia del cine universal.